Señores, a partir del 1 de octubre, mi amor, visa para ustedes. Bueno, no solo debía ser para Venezuela, debía ser para otros países que también vienen a Panamá a cometer ciertas cosas como está pasando con Venezuela. Pero realmente yo creo que la visa debió adelantarse un poquito más, en vez del 1 de octubre ponerla desde el 1 de septiembre. ¿Por qué? Donde ellos se den cuenta que va a ser hasta el 1 de octubre, este mes de septiembre va a haber una invasión. O sea, él dice que Varela, el presidente, debió pedir visa a partir de hoy, viernes 1 de septiembre, y no del 1 de octubre. Dice que va a haber una invasión. Yo no creo que haya una invasión. No creo que haya una invasión. Esa palabra es hiperbólica, exagerada, desfigura la verdad. Pero de nuevo, este señor vivía, ¿no? Cuando Noriega era dictador, narcodictador, aliado de Pablo Escobar en Panamá, y mandaba a matar, por ejemplo, al médico Espadafora. ¿Se acuerda usted de eso, diputado Salerno? No se acuerda. ¿Se acuerda de que ustedes se salvaron de una narcodictadura porque los marines fueron a liberarlos? Pero ahora tiene el cuajo, tiene el morro de decir, ojalá no vinieran tantos venezolanos, ojalá vinieran venezolanas. O sea, además, presume de don Juan, este bobo, este soquete, el cenutrio, diputado, cenutrio. Vaya usted al diccionario a averiguar lo que significa Noriel Salerno. Ojalá fueran chamas. ¿Para qué usted quiere chamas? Aunque no pueda, algo hago. ¿Qué? Yo no podía escuchar el reportaje. Si es renator, no lo dejo orden. Pues ojalá sea, este, completamente impotente el diputado Salerno. Es lo que yo le deseo de todo corazón y esta noche voy a elevar una plegaria al cielo, pidiendo impotencia total para el diputado Salerno. Por hacerse el porfirio Rubirosa, ¿no? Tendrían que estar miopes las venezolanas para querer enredarse con este diputado de pacotilla. Que se mofa de un drama humanitario. La gente que se va de Venezuela no se va porque se quiere ir, se va porque se tiene que ir. Porque no tienen qué comer, porque no hay medicina, los niños se mueren. Es un drama humanitario, no se puede uno reír así, siendo un político de la clase gobernante. Es una barbaridad. Yo estoy indignado con los panameños, indignado con Varela, con este Salerno, con la boba reportera emperifollada. No tanto con la gente de la calle, la gente en la calle, la señora mayor, en fin. Bueno, ya. Vamos a la publicidad.